Música Alejo, conocerte más, vivir en santidad, vivir en intimidad Contigo siempre quiero estar, gloria o entregar, por la eternidad Lo único que quieres adorarte, lo único que quieres adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quieres adorarte, lo único que quieres adorarte Por siempre a través de tu corazón Amor, amor, quien me rescató, quien me hirió, quien me da mi detén Vengo a tu madre, abre el camino Nunca se cerrará, tengo libertad Y en esta mañana, los diálogos nos van a estar aquí para orar por usted Si usted quiere esta libertad que solo el Señor da Entonces usted pasa al frente Si usted tiene algo que agradecerle al Señor Entonces usted puede pasar al frente también Para que en esta mañana reciba lo que está aquí para usted Amor, que me rescató Amor, amor, que me limpió, que me da vida eterna Su sangre fue la que abrió el camino Y ese camino nunca será cerrado Amor, amor, que me da vida eterna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.